Droga. El tema ausente en la campaña electoral. Por primera vez en siete años, Sedronar impulsó un estudio estadístico que midió el nivel de consumo de sustancias en todo el país. Los resultados asustan. Desde 2010 a 2017 se duplicó el consumo de drogas, con un especial impacto en la población más joven. Dicen los especialistas que, particularmente en la franja que abarca a los menores de 12 a 17 años, el incremento es sensible. Hay una incapacidad de controlar el tráfico de drogas ilegales y una tolerancia alarmante al consumo de drogas legales. Así, en Jujuy, por ejemplo, 8 de cada 10 personas asegura haber consumido alcohol alguna vez en su vida. De esos 8, 7 lo hicieron durante el último año. Aproximadamente el 30% de los jóvenes que toman alcohol lo hacen en forma abusiva. De cada 10 menores de 18 años que se alcoholizan, 3 terminan borrachos. Siempre, según los datos que elaboró en cada provincia Sedronar, la problemática es transversal en la sociedad. Afecta a todas las clases sociales. Las causas son múltiples. Digamos, ha aumentado sensiblemente, prácticamente se ha duplicado en los últimos 7 años y con un impacto muy fuerte en las franjas de población joven. Esta es una encuesta que, digamos, toma datos a partir de los 12 años hasta los 65 años. Y vemos un incremento sensible entre los 12 y los 17 años, con inicios tempranos en el consumo y, bueno, y no solamente de drogas ilegales, ¿no? Si no tenemos que hablar del abuso de alcohol también como una problemática severa del país. O sea, que tanto legales como ilegales, ¿no? Y también un aumento inclusive hasta en tabaco, en los chiquitos. Entonces, esto es como una preocupación de todos. Por supuesto, responsabilidad del Estado y estamos trabajando, ahora estamos yendo con un plan de prevención a todas las escuelas del país. Pero, o sea, es responsabilidad del Estado y es responsabilidad de cada uno de nosotros y de cada familia y de cada escuela. Uno de los números que más preocupa, por supuesto, en la provincia es el consumo de alcohol. Esa es la pregunta, ¿no? Es decir, de las sustancias, ¿cuál es la que le idea? Y por lejos el alcohol. Los primeros números tienen que ver con que cuando se le pregunta a esta población que se estudió desde los 12 hasta los 65, perdón, años, dentro de las sustancias, estamos hablando que estas personas han probado alguna vez en su vida sustancia el 80%. ¿El 80%? El 80% de las personas encuestadas probó alguna vez en su vida alcohol. Esto es un dato preocupante. Sí. Cuando ese número en general a lo largo de toda su vida se lo lleva al último año, nos damos con que el 71% de los encuestados probó alcohol en el último año. Y cuando lo llevamos al último mes, estamos hablando del 58, 59%. Mientras la sociedad sigue y sufre de cerca la evolución de este problema, la drogadicción y el narcotráfico no parece ser un problema que tenga espacio en la campaña electoral. Se puede ver a estas horas a los precandidatos que aspiran a ser o seguir siendo diputados y senadores nacionales replicando eslogans o frases que tienen más que ver con la emotividad o generalidades que no hacen foco en problemas puntuales. La duplicación del consumo de sustancias es un tema que debería ocupar un lugar central en cualquiera que quiera representar al pueblo para ayudar a mejorar esta situación. Sin embargo, no se escucha a ninguno mencionarlo. Forma parte de una clase política que busca apoyarse definitivamente en el marketing político antes que en los problemas de la gente a la que dicen representar.